Cuba Información Bueno, pues sabíamos que la visita de José Manuel García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores Español a La Habana, de hace varios meses, traería cola con el tiempo. Recordemos que en aquel momento el presidente de Cuba, Raúl Castro, no recibió al ministro de Exteriores Español y hubo una cierta campaña mediática en la prensa española precisamente por este gesto, un gesto indudablemente de tipo diplomático y un mensaje político de Cuba. Yo diría que las pretensiones de injerencia de España, del gobierno de España, una vez más en los asuntos internos de Cuba, por ciertos detalles que en su momento abordamos. Hace unos días visitaba a La Habana el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como sabemos sigue siendo un líder del PSOE, de la oposición actualmente en el Estado español y ha sido, en este caso, sí recibido por Raúl Castro. José Luis Rodríguez Zapatero incluso ha hecho declaraciones positivas en torno a la necesidad, por ejemplo, de que el gobierno de Estados Unidos saque a Cuba de su lista, particular lista, de países terroristas y también abogado por la abolición de eso que se llama la posición común, es decir, el régimen de sanciones de la Unión Europea contra Cuba. En este caso, José Manuel García Margallo, es decir, el gobierno de España, de nuevo ha mostrado su enfado por la visita de Rodríguez Zapatero, por el diálogo o el recibimiento de Raúl Castro e incluso ha mencionado que España estaría presionando a La Habana para extraditar a algunas de las personas, a algunos de los militantes de ETA que están acogidos desde hace años en Cuba. Recordemos, por un acuerdo entre los gobiernos de España en aquel momento, Felipe González, y el gobierno de Cuba presidió por Fidel Castro en aquel momento, a solicitud, hay que decirlo, del gobierno español. Bueno, pues sobre este tema vamos a charlar un poco. Dentro de todo esto, José, hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención y es que esta visita a Zapatero expresó que se enmarca dentro de la nueva situación creada con el anuncio de restablecimientos de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Y además habló de que venía como miembro de honor del Comité Internacional para la Abolición de la Pena de Muerte. También es un aspecto con el cual aterrizó en La Habana de que, bueno, diciéndole al gobierno cubano de que es un tema que preocupa, preocupa, le preocupa a él personalmente y le preocupa también internacionalmente el que Cuba tenga en su ordenamiento jurídico el tema de la pena de muerte. parece que olvidó que hay una moratoria en Cuba, aunque sí legalmente está en la ley esa figura, o sea, la pena de muerte, ese tipo de sanción extrema, digamos, pero hay una moratoria en la cual no se aplica desde hace años. Desde 2003, concretamente no se aplica y antes del 2003 hubo una moratoria que no se aplicaba de hace años, bueno, desde 1989. Bueno, pero es curioso que Zapatero vaya a Cuba con ese, o sea, con esas cartas y no se preocupe por la pena de muerte que se practica año tras año en los propios Estados Unidos. Si es un comité internacional, no creo que se refiera solamente a Cuba ni a América Latina ni al Caribe. También antes podía haber ido Zapatero a Guinea Ecuatorial o a Japón o a Corea del Sur y preocuparse en esos países también por la aplicación de la pena de muerte que se aplica todos los días. Pero bueno, me llama la atención este aspecto y también el hecho de que la visita, su primera visita se enmarque en este proceso de diálogo y de restablecimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos a Cuba. No cabe duda que, bueno, el Estado cubano y la diplomacia cubana pues es receptivo cuando cualquier expresidente o dirigente de un país viene, va a Cuba con buena fe, va a Cuba con respeto y desde luego se atiende, pero uno ve, uno desde fuera, uno como cubano, ve ese ese tufo injerencista y esa mentalidad neocolonial que ha expresado el gobierno actual español en la figura de García Margallo, en la figura del presidente Rajoy y eso es inaceptable. O sea, que el pueblo cubano y la dirección de la revolución cubana está claro que no va a aceptar injerencia de ningún tipo, venga donde venga. Se atiende, como la diplomacia también tiene estas cosas y no es extraño que el presidente Juanos Raúl Castro no haya recibido a Margallo porque fue allí incluso hizo un discurso injerencista completamente contrario al espíritu de buena relación que debe existir entre ambos pueblos y entre ambas naciones. Y el caso Zapatero con un expresidente que se recibe muy bien el recibe Raúl porque es interesante siempre contrastar temas de política internacional temas también de las relaciones bilaterales entre ambos pueblos entre ambos países y en ese marco pues bien lo que no cabe duda es que Zapatero va con un afán también de cierto protagonismo decir bueno yo estoy haciendo algo también estoy aportando algo. Bueno lo que llama también la atención es la parcialidad del señor García Margallo y yo escuchando un debate sobre el tema o la radio alguien mencionó su esa parcialidad que en vez de trabajar para España parece que está trabajando para el PP para el Partido Popular que dirige actualmente el país entonces parece que se ciega y no y no quiere y como se llama tratar los asuntos exteriores de España de en su conjunto sino mirando los intereses del del Partido Popular eso es una parte del del asunto la segunda parte es que Margallo parece que no no se entera tampoco de lo que está pasando ¿no? porque cuando llegó a La Habana todavía estaban negociando los gobiernos de Estados Unidos y Cuba pero sin saberlo quizás quería hacer como si España tenía algún peso ahí sobre Cuba esa es una parte y la segunda parte que y el que acompañó Moratino que acompañó a Zapatero cuando Margallo dijo es que no nos avisaron cuando iba a Cuba y y dice Moratino nosotros no cometimos ningún error por eso no debemos pedir ningún perdón ya habíamos avisado antes de irnos parece que el gobierno sí lo sabía pero no informaron tampoco a Margallo su propio partido no la no la había informado y parece ahí fue el problema principal Margallo no estaba informado y cuando se acuerda que ya en su visita anterior no fue recibido imagínate ahí fue su enfado pero bueno dice que fue una una deslealtad entonces yo escuchando aquel día el día siguiente a Moratino desde La Habana diciendo nosotros sí avisamos lo que pasa que no teníamos el programa de la visita entonces cuando llegamos fue que la embajada nos recibió el aeropuerto y nos presenta el programa y no sabíamos que íbamos a ser recibidos por Raúl Castro bueno el enfado de Margallo parece que fue ahí mismo bueno hay que decir que en este tema también brilla esa luz tan grande tan resplandeciente que significó Hugo Chávez para toda Latinoamérica y ahora voy a decirlo por qué no nos olvidemos que especialmente esta segunda negociación esta segunda ronda de negociaciones que se dio en Washington está precedida o está bajo la sombra de la futura cumbre de las Américas que será en el mes de abril los Estados Unidos han dicho inclusive que han dado a entender que posiblemente algo de esto se avance hasta esa fecha y entonces tenemos que recordar que precisamente gracias en parte al gran trabajo que hizo Chávez a la continuidad que le dio Latinoamérica a la presión me acuerdo por ejemplo en la cumbre de Cartagena cuando el presidente ecuatoriano Rafael Correa no asistió a la cumbre o sea dijo de plano si no va Cuba no vamos y bueno de toda esta presión yo creo que surge la necesidad de Estados Unidos también hay que tomar en cuenta es una necesidad de Estados Unidos la de sentarse también a esta mesa de negociación y yo creo que la presencia de Zapatero obedece a que esperemos que haya un giro también esperemos que no sea Zapatero o perdón el partido Zapatero el que se siente en las elecciones en España pero hay un giro desde la parte europea hacia Cuba y yo creo que es un poco el afán de poder participar de la nueva época que se está abriendo en Latinoamérica no nos olvidemos también que España ha perdido completamente el peso que antaño tenía en la región y yo creo que realmente lo que está buscando es esto yo creo que sería importante resaltar que ya que se está poniendo tanto énfasis en los derechos humanos en estas negociaciones sería bueno hacer ver primero que los derechos humanos no son solo los derechos civiles que son en los que mucho énfasis hace todos los medios de comunicación y que por ejemplo multipartidismo o pluripartidismo no necesariamente defiende un derecho humano a la libertad Cuba tiene su sistema de partido único que nosotros hemos visto como en las elecciones con las conversaciones desde abajo de todo un pueblo ha logrado generar cambios políticos que la gente asuma un poco su derecho y por otro lado también es importante hacer caer en cuenta que la principal parte de los derechos humanos posiblemente sean los derechos sociales y en Latinoamérica seguramente y en derechos sociales en salud en educación en deporte en vivienda sí que tiene Cuba realmente mucho que enseñar a Estados Unidos el partido popular que desde el 96 con Aznar en el poder había mantenido la posición común de la Unión Europea contra Cuba y que quizás todavía estén buscando el apoyo de la Unión Europea en eso pero esas negociaciones ya están ahora mismo en La Habana que lo están haciendo para ver cómo hay que negociar para salir de ese ¿cómo se llama? esa parte de que no se sabe cómo salir de los asuntos porque la Unión Europea también como Estados Unidos ahora se ha dado cuenta que la cosa no no ha ido como yo quería los dos anteriores encuentros fueron aquí en Bélgica en la Unión Europea entonces ese tercer encuentro ya lo están llevando a cabo en La Habana y vamos a ver cómo van a salir las cosas pues mira resaltar el importante papel cubano que fue algo muy interesante escucharlo de boca de quien lo dijo en los procesos de paz Cuba es un garante de la paz a nivel mundial tanto con el proceso de paz que está llevando a cabo en La Habana en cuanto al conflicto colombiano como lo ha dicho en las importantes conversaciones que condujeron a bueno que están conduciendo a que se cierre el conflicto que existe también aquí en España con ETA